Si te vengo a traer serenata, tan solo me basta una noche cualquiera No se falta que enciendas linternas, no voy a curvar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas, les puedes decir que cantaba tu dueño Si después que me vaya me sueñas de ser una forma bonita y sincera